Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, miércoles, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. En lo nuevo, lo diferente, lo no probado por ti, estará tu buena suerte. Atrévete hoy a hablar, a comunicar lo que tu corazón siente. Es momento de pedir aquello que por derecho humano y divino te pertenece. Poquísimos, pero muy buenos amigos, estarán ahora contigo. Te esperan gratas sorpresas en el amor. Adelante, tú puedes salir. Y tus números de suerte son el 5, el 12 y el 48. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. No te dejes deslumbrar por lo que mucho brilla, pero que al fin y al cabo no es más que una basura. Entierra todo lo triste de tu pasado y prográmate para un periodo de mucha salud, prosperidad, amor. Utiliza la visualización creativa para poder lograr realizar milagros en tu vida. Y tus números de suerte son el 8, el 29 y el 14. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, desarrollarás valor, agresividad, confianza en ti misma. Nada ni nadie podrá paralizarte en tu ascenso a una nueva cumbre. No importa como la economía mundial se encuentre, tú sabrás arreglártela para salir adelante. Comunicarás francamente lo que tu corazón siente. Di la verdad, lo quieres o no lo quieres. Cuídate mucho también, tu salud y en los estudios. Tus números de suerte son el 50, el 11 y el 25. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Se impone separar tiempo para reflexionar sobre tus cosas en este momento en tu vida. Desarrolla más calma en tu diario que hacer. Cambie el ritmo acelerado de tu vida. No permitas que te acumule mucho trabajo para luego tener que apresurarte. Para poder cumplir, cálmate. Coge las cosas con mucha, mucha paciencia. El triunfo es tuyo. Puedes, adelante. Y tus números de suerte son el 16, el 7 y el 35. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Expande tus horizontes intelectuales estudiando, asistiendo a conferencias, viajando, cultivando amistades de otros países. Por otro lado, se impone que preste mucha atención a tu salud. Selecciona una dieta balanceada. Aléjate del alcohol, del cigarrillo, de las drogas, del azúcar, del exceso de sal. No comas nada que perjudique tu salud. Cuídala para que después no te arrepienta. Tus números de suerte son el 22, el 3 y el 45. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. No te involucres con nadie. Que no inspire una total confianza. Si estás casada o unida sentimentalmente a alguien, llegarás a un acuerdo inteligente, saludable, con esa pareja ideal. Se quedará contigo ahora quien sepa comprenderte y darte lo que tu corazón más anhela. El verdadero amor. Desde hoy, deja la timidez. Ponte seductora, coqueta, muy atrevida. Y tus números de suerte son el 36, el 4 y el 25. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Mantén tus niveles de energía por todo lo alto. Duerme, descansa y vence la depresión. Escorpión, la melancolía, saturando tu mente de pensamientos positivos. No exageres en aquello que puedes causarte daño. Hazlo todo organizadamente, con disciplina y no tendrás que lamentarte. Tus números de suerte son el 30, el 45 y el 17. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Cuida tu carácter, que puede pasar de ser dulce y diplomático a explosivo y caprichoso. Concentra tus energías en cuidarte, mimarte y ser feliz. Si tú no eres feliz, no harás feliz a nadie. No te aferes a nada que pueda llevarte a perder lo que más valora en tu vida. Tus números de suerte son el 3, el 33 y el 29. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Tu hogar será tu refugio privado, donde podrás disfrutar de pasatiempos favoritos. Estarás recibiendo recompensas y bendiciones por todo lo que sembraste en el pasado. Tu carácter se fortalece. Te sentirás ahora más madura, responsable y segura de ti misma. Tus números de suerte son el 9, el 44 y el 12. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. Ahora, calladamente, conquistarás todo un imperio. Experimentarás cambios mayores en la manera de llevar tu vida. Tu poder de convencimiento, de seducción en el amor. Se multiplica, ponte sexy, seductora, muy coqueta. Deja la timidez. Tus palabras serán ahora flechas que van a llegar directo al corazón de quien tú quieras. Capricornio. Tus números de suerte son el 43, el 1 y el 31. Vámonos inmediatamente con Acuario. Del 20 de enero al 18 de febrero. Te atreverás a entrar en terreno desconocido. Tu espíritu aventurero te va a llevar a experiencias inolvidables. Todo lo que toques lo vestirá de belleza y de arte. Tu poder de comunicación a nivel de sentimiento mejorará la relación con tu pareja, con tu familia y con tus amistades. Cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 18, el 49 y el 13. Pisces, 19 de febrero al 20 de marzo. Tu atractivo físico atraerá a muchos a tu lado. Serás ahora la manzana de la tentación. El romance se impone, pero no te entregues tu fe ni tu confianza. A quien aparentemente dice quererte. Da tiempo al tiempo para que no caigas en trampas ni engaños amorosos. Cuídate mucho en el amor porque tú sabes exactamente quién te quiere, quién te ama y quién acnela estar contigo. Eres la mujer perfecta. Cuídate. Y tus números de suerte son el 11, el 42 y el 37. Todos los días, tu horóscopo personal en elgobiernodelalinea.com. Elgobiernodelalinea.com. Hasta mañana, si Dios quiere.